Me llamo Gilma Manegas y doy testimonio de que me acaban de poner, me acaba de poner, ¿cómo se llama? Gabriel, la imposición de manos. La imposición de manos y porque no caminaba, porque no he caminado. Y estoy ahora pues, que cuando me puso las manos sentí como la corriente en las piernas. En la parte de atrás donde tengo una masa, según dicen los médicos, sentí como si me clavara el dedo, como si me clavara el dedo. Y ahora yo me siento como más, más fuerte. ¿O más liviana? Sí, más liviana, menos tensionada. Me paré, me paré, pues sostenida, pero me paré y espero confiando en Dios y la Virgen Santísima que don Gabriel con su imposición. El de arriba es el que sana. Ese es el que me sana, el que me va a sanar. Su amigo, su amigo es el que la sana, yo no, la fe, la fe en el de arriba. Hoy es 31 de mayo del 2017. Bueno, muchas gracias. Yo sé.